Brasil ya empezó. En Villa Urquiza, por ejemplo, gente de todas las edades se reúne en la Plaza Echeverría. La idea, cambiar fichus, como a la vieja usanza, de jugadores del Mundial o de actuales futbolistas internacionales, las sencillas o las más difíciles. Las más buscadas siempre van a ser los delanteros de la Argentina, van a ser las figuras que son del torneo europeo, vas a buscar a Neymar, a Ronaldo, a Robben, siempre las figuras son muy buscadas y sobre todo las brillantes, porque los chicos quieren tener el escudo, el holograma.